¿Listo? Ok. Bien amigos de footfeminil.com nos encontramos con Yamile Franco. ¿Qué significa para ti ser campeona de fútbol rápido? Pues es uno de los tantos logros que no tenía, entonces es un orgullo y muy muy padre haberlo conseguido. Eres una jugadora joven que ahora ya tiene experiencia a nivel internacional con el Mundial Sub-20, eres seleccionada nacional. ¿Qué representa para ti el haber ganado este campeonato, todo lo que has recorrido, has participado en Superliga durante varias temporadas ya? ¿Tienes mucha experiencia a tu corta edad? Sí, pues algo así es padre, porque yo siempre he dicho que cuando amas el fútbol pues todo es padre y ahora ser campeona de fútbol rápido, que nunca en mi vida lo había sido, pues maravilloso. ¿Cuál es la clave para que le digas a las chicas que hoy quieren lograr sueños como futbolistas? ¿Cuál ha sido la clave para que tú llegues a donde estás hoy? Pues principalmente yo creo que agarrarse de Dios, nunca dejar de soñar y pues trabajar, porque pues no se gana sin trabajo. ¿A qué te refieres con el trabajo? O sea, entrenamientos, por ejemplo yo entrenaba casi dos veces al día, a todo eso, a dejar muchas cosas, pues por lo que amas. Eso lo comento porque es importante que tú como seleccionada nacional y hoy campeona transmitas este mensaje a las jugadoras de hoy. Hay muchas que no quieren entrenar, ¿cuál es la diferencia entre las que no quieren entrenar? Creo que hoy lo vimos en la cancha, por ejemplo, un equipo como el Estado de México que viene ya con una gran tradición pero no entrena a diario, ¿ustedes sí lo hacen? Sí, pues yo creo que es trabajo y siempre lo hemos dicho, en todos los equipos donde he estado es trabajo y trabajo y trabajo, porque no puedes ganar un campeonato solo jugando bien y obviamente necesitas físico, necesitas trabajo y pues conocerte con tus compañeras más que nada. Ok, pues te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ti. ¿Nos puedes enseñar el trofeo? Claro.